Música Nunca se me dio demasiado bien Poner las cartas sobre la mesa Nunca se me dio Hola amigos de fútbolcarrajo.com Estamos aquí en la celebración de la presentación del periódico de fútbolcarrajo.com Unos amigos moreros estamos aquí apoyando el periódico y nos encanta que ella haya tenido buena comida Muchas gracias a todo el mundo Y desde aquí le damos un honor apoyo a los hermanos Carranco por su trabajo, su entrega le damos las gracias por el apoyo hacia nuestra liga, hacia el deporte malagueño y todo lo que conllevaré Así que un saludo de fútbolcarrajo Mi web, nuestra web Música Música Bueno, primero mando un saludo a toda la gente de Fútbol Carrasco porque son geniales y porque está haciendo un trabajo estupendo en Fútbol Base Hoy aquí nos hemos reunido todos y hemos echado una cena y un ratillo de puta madre porque nos vamos pasando estupendamente y eso es lo bueno de tener gente agradable y buena colega Así que ya sabéis, todo el mundo con Fútbol Carrasco Mi web, tu web, nuestra web Música 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 Unacarraco.com Tienen que entrar todos los días O tres veces pinchar los panel Música 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 Hola, buenas, estamos aquí con todos los foreros que hemos podido asistir. Espérate, espérate, te lo he olvidado. Buenas tardes. Buenas, ya no estoy un forero más. ¡Catolearte, coño! ¡Tres, dos, uno! Buenas, estamos aquí todos los foreros asistiendo a esta comida que ha organizado Furvos Carrasco con colaboración de Nacho, Luna, Marina y otros componentes. Y nada, estamos aquí para celebrar el periódico. Ahora vamos. Mi web, tu web, nuestra web. Bueno, pues estamos aquí todos los foreros, celebrando la buena comida que ha tenido el periódico Furvos Carrasco. Estamos muy contentos con la gente. Y nada, un saludo para Furvos Carrasco. Mi web, tu web, nuestra web. Usas un punto y final, o bésame sin más. Bueno, aquí estamos con Madre la Jorera, Vicky, a ver qué piensas ya del periódico, ¿qué opinas tú de la ley del periódico? Pues yo creo que es una gran idea de tener un periódico que busquera todo el maradeño y que los niños se hubieran fijado en él, como la gente. Muchas gracias, hermano, un saludo por Carrasco, mi web, tu web, nuestra web. Bueno, pues aquí estamos los miembros del Lomato Team en la cenita y nada, mandamos un saludo para el Carrasco. Bueno, y ahora llega el momento del brindis final y desde la Liga Forera, queremos dar las gracias al fútbol Carrasco por todo su apoyo, por toda su entrega con nosotros, por todos los favores que nos hacen, de verdad, y por supuesto por todo lo que hacen por el fútbol malagueño, por el fútbol base, que estaba muy olvidado en Madre, que gracias a ellos está teniendo una difusión increíble. Así que desde la Liga Forera le queremos dar un aplauso y brindad sobre todo por el triunfo que van a tener, el éxito, y seguramente le augurarán un saludo. Así que, por ella, arriba, abajo, a un lado, al otro, al centro y al centro. ¡Muy bien! Ya que es el alumno, es el de Quinta. ¡Los chicas!